a ver agarra 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 lo que es eso que tienes allí gallo cuy hoy está tan buena ya así ya lo probamos también sabroso amigos algo que quieras tú decirle a nuestros compas que vengan aquí al restaurante quien andele ahí está bien eso es todo gracias gallo saludos sí saludos